Durante el 2023 ha incrementado la tensión de incendios estructurales. Este año 631 eventos se han presentado, dejando sin nada a decenas de familias. Precisamente, Estefania, usted conoció una de esas historias. Buenas tardes. Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Así es. Mire, dos jóvenes quienes perdieron no solamente su ropa, sino también sus implementos de trabajo. Ahora no saben qué hacer. Los bomberos hacen recomendaciones para evitar que este tipo de eventos se sigan presentando en la ciudad. Ellas son Carolina y Vanessa, dos jóvenes bogotanas que vivían en el cuarto piso de este edificio, que en la mañana de ayer fue consumido por las llamas. Lo único que ellos me alertó fue un sonido, yo escuché como un crujir. Cuando yo salí a mirar, el móden estaba sacando humo. Yo pensé que era el móden, desconecté el móden, pero el humo seguía saliendo. Resulta que estaba saliendo humo por encima de la puerta. Cuando yo abro la puerta, pues es la primera vez, uno no sabe cómo reaccionar en estas situaciones, yo no sabía qué hacer. Mi intención obviamente fue entrar a apagar el fuego. No alcancé a ver, no se veía nada. El cuarto literal era una nube de gris. En medio de la conflagración, el fuego las dejó solamente con lo que tenían puesto. Perdimos camas, televisores, computadores, ropa, implementos de trabajo, cosas de la cocina. Bueno, sí, todas estas cosas. Nosotros trabajamos independientes, entonces pues trabajamos desde casa con los computadores. Cuatro unidades de bomberos se necesitaron para apagar las llamas y lograron además rescatar a un gato que se encontraba en el momento del evento. Nosotras estamos aceptando que vamos sin nada, lo que sea ropa, alimento para nosotras, gatos, para mi hija tiene 10 años. Ahorita estamos recibiendo cualquier suma de dinero, lo que sea. El cuerpo oficial de bomberos de la ciudad ha atendido a corte de septiembre 631 incendios estructurales, presentando un incremento del 14%, ya que en el mismo periodo del año anterior solo se presentaron 458. Recomendamos que los elementos que compren, como instalaciones eléctricas, cables, los hagan en lugares certificados. Mira que puede ser un poco más costoso adquirirlos, pero el costo beneficio va a ser muy alto, porque con un cable que no está certificado de mala calidad, se nos puede generar un incendio y se nos puede acabar. Razón por la que recuerdan que se deben tener cuidado con los aparatos eléctricos, el uso de la estufa y las veladoras dentro de las viviendas para prevenir los incendios.